Hola a todos los seguidores de Clasiqueros del FPC, les habla Juancho Serrano y les traigo el comentario del partido entre la equidad contra Independiente Medellín, encuentro por la primera fecha que estaba pendiente de la Liga Colombiana 1-2023, el equipo rojo no sale de su mal momento, siguen las dudas para David González y sus dirigidos, el equipo rojo si bien empezó bien los primeros minutos, una jugada dudosa que parecía penal, que reclamaban el árbitro no la dio y como consecuencia tuvo los cuatro minutos más desastrosos de todo el partido, ahí llegaron los dos goles del equipo asegurador, de buena factura, de media distancia el primero a través de Joyner González, el segundo con la ley del ex de Didier Bueno, quien hace su primer gol como profesional, justamente frente al Medellín y remando, remando un poquito el equipo rojo, intentando afianzar su juego, le sigue costando la marca, le sigue costando las bandas y apenas pudo descontar a través de Diver Cambindo en la fórmula del doble 9 con Luciano Pons como socio del juego, complicada la situación para David González y sus dirigidos que ya conocen, rival en la Copa Libertadores, enfrentarán a el Nacional de Ecuador la próxima semana, pero antes deberán recibir en el Atanasio al América de Cali, uno de los equipos que mejor está jugando en el campeonato, como quien dice, el niño que llora y la mamá que le pega. Les habló Juancho Serrano para los Clasiqueros del FPC